Estamos en la actividad de iniciación a la percusión Juan Pablo va a interpretar, va a tocar el patrón del pulso Vamos, a esta velocidad Un, dos y derecha, izquierda, derecha, izquierda Eso es Sí, sí, pa'lante Pa'lante, 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 así que hace Pa'lante Muy bien Eso es Marisol va a tocar un patrón del pulso lento y luego lo vamos acelerando Listo, y dice Un, dos y Eso es Vamos hacia adelante Acelerando Eso, alternadamente Eso es Muy bien Miguel va a tocar también lo mismo Lento, empiece, vamos Un, dos y tres Un, dos y tres Lento Alternado Bueno, muy bien Bueno, Iván es un aprendiz Con alguna dificultad Vamos, pero él por fin Hoy va a hacer el esfuerzo de tocar Vamos, vamos Dele, 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 vamos Dele, vamos Dele Derecha 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 Dieguito, adelante A ver Un, dos y derecha Es No Empiezo lo lento Empiezo Diego, rápido. Eso. Muy bien. Muy bien. Pase. A ver, Sebastián. Acá. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Rápido. Muy bien. Eso es. Entonces, Lady, tocamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso. Muy bien. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Más rapidito. Derecha, izquierda. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien, Lady. Fíjense que mantiene una regularidad. El pulso. Muy bien. Ahora seguimos en compases. El primer compás que se recomienda estudiar es el compás de dos cuartos. ¿Entendido? Entonces, en dos cuartos tocamos marchas, pasodobles, corridos, en géneros o formas musicales. Entonces, vamos a hacer como si fuera una marcha militar. Ya tenemos el pulso. Vamos ahora a la tambora. Seguimos. Entonces, vamos a hacer un patrón en el bombo. ¿Sí? De marcha, Diego. Un, dos, y. Un, dos, y. Otra vez. Todos pulso, pulso. 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 Sin quedar. Ahí, ahí. Un, dos, y. Muy bien. Mire. Que con eso él mejora. Ahí va. Un, dos, y. Un, dos, y. Llegamos al pulso. Pulso. Pulso todos. Ta, ta. Con dos, con dos palmitas. Cha, 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 cha. Un, dos, y. Leonardo. A ver, adelante. Manténgalo, manténgalo. Manténgalo, manténgalo. Eso es. Eso es. Ahora, coordine con la fiesta. Un, dos. Un, dos. Vamos. Tóquelo. La marcha. Tóquelo. Pulso, pulso, pulso. Todos, todos, pulso. Eso. Daniel, adelante. Marcha. Un, dos, y. Eso. Para los pies, los pies. Marcha. Eso. Vamos al pulso. Sin correr, sin correr, sin correr. ¿Cómo lo ven? Está alineado. Vamos a ver si te dice un, dos, y. Un, dos, y. Diga. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ok. Muy bien. Juan Pablo, vamos. ¿Cómo ves? Un, dos, un, dos Un, dos, un Mantenga el buen Dos, un, dos Un, dos Un, dos, un, dos Eso es Ahora un poquito más rápido Un, dos, un Un, dos, un, dos ¿Cómo lo ven? Con los pies Vamos, toque Un, dos Diga Un, dos, un, dos Manténgalo Un, dos, un Que está llevando ahí el pulso de una marcha Un, dos, un Muy bien Miguel, vamos Un, dos Los pies Un, dos, un, dos Sin correr Un, dos, un, dos Dos, diga Un, dos, un, dos, diga Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos Un, dos, un, dos Coordinación Motricidad, vamos Un, dos Que sea regular el patrón Un, dos, bueno Pulso Muy bien Ahí vamos Vamos Lady, tocando Un, dos, y Eso Ahora nos movemos los pies Un, diez Un, dos Un, dos Un, dos Mantenga Un, dos Suave, suave Lady, Lady Diga, Lady Diga Un, dos Diga Un, diga Dos Un, dos Y tocamos Un, dos Un, toque Un, dos Un, dos Un, dos Suave, suave Otra vez Un, dos Ahí Abro los pies Un, dos Eso es Lento Muy bien Ahí lleva el pulso ¿Cómo es? ¿Cómo es Iván? Muy bien Los piececitos Iván ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Bravo! ¡Bravo! Marisol Marisol Vamos y dice Un, dos Y Eso Muy bien Ahora con los pies Un, dos Un, dos Un, dos Diga Un, dos Un, dos Muy bien Ahí va en marcha Eso es Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Eso es Un, dos Muy bien Eso es Vamos Iván Vamos y dice Un, dos Y Un Vamos Suave, suave No toques fuerte Vamos Eso Eso es Eso es Eso ahí Pulso Pulso Eso es Pulso Bien Tus pies Un, dos Diga Un, dos Diga Un, dos Diga Un, dos Vamos Un, dos Diga Un, dos Un Repita conmigo Un, dos Diga Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos Andrés ¿Cómo es? Eso es Sin correr Sin correr Ahí suave Ahora los pies Los pies Un, dos Vamos 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 Marchando Un, dos Un, dos Un, dos Diga Repita Un, dos Repita conmigo Diga Diga Un, dos Diga Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Sin alzar los brazos Sin alzar las manos Un, dos Suave, suave Suave, suave No toque fuerte Eso es Muy bien Ahora los pies Los pies Y Un, dos Eso es Un Diga Un, dos Un, dos No Un, dos Un, dos Diga Un, dos Un, dos Eso es Muy bien Vamos Vamos a ver Sebastián Adelante Un, dos Y Pulso Pulso Ahora con el parche Ahora los pies Eso Y Diga Un, dos 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 Ahora con el parche Un, dos Parche Parche Vamos a hacer Una muestra De lo que es Aplicar lo que Acabamos de ver A liger o marcha O paso doble o su corrido entonces, Marisol, vamos 1, 2, y vamos, le marco a 2 y yo le doy la entrada 1, 2, y y dice ¡Vamos! 1, 2, y 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 1, 2, y